¿Cuál es la mejor estructura comercial para tu negocio? Escúchalo aquí, apréndelo aquí, quédate hasta el final de este video, dale me gusta y comparte. Vamos a aprender y hablar de algo muy importante para cualquier emprendedor o dueño de negocio. ¿Cuál es la mejor estructura empresarial? Sabemos que al iniciar un negocio, elegir entre una corporación S, una corporación C o una LLC puede ser confuso. Pero no te preocupes porque en este video te voy a explicar las diferencias claves entre estas tres estructuras y cuál podría ser la mejor opción para tu negocio. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Cuando estás formando tu empresa, una de las decisiones más importantes es elegir la estructura legal. Esto afectará todo, desde los impuestos que pagarás a la cantidad de documentación que necesitarías presentar. ¿Hasta qué tan protegidos estarán tus activos personales? Aquí es donde entran en juego las corporaciones S, las corporaciones C y las compañías de responsabilidad limitada LLC. Cada una tiene características únicas y dependiendo de tus necesidades, una de ellas es la más adecuada para ti. Primero, hablemos de la corporación C o C-Corp o corporación, esta estructura legal más tradicional que probablemente hayas escuchado cuando piensas en las grandes empresas. Una corporación tiene algunas características importantes, por ejemplo, ofrece responsabilidad limitada, lo que significa que los propietarios o accionistas no son responsables personalmente por las deudas de la empresa, excepto que hayas firmado una garantía. Si algo sale mal, la empresa tiene que pagar deudas o es demandada. Tus bienes personales están protegidos. Otro gran punto de las corporaciones es que pueden tener propiedad ilimitada. Esto significa que puedes tener tantos accionistas como quieras, lo que es genial si tienes la intención de emitir acciones y atraer inversionistas extranjeros. De hecho, las C-Corp son la opción preferida para las empresas que planean crecer rápidamente y necesitan capital externo, como inversionistas de riesgo o incluso una oferta pública inicial, el IPO. Pero aquí viene el lado complicado. El tema de los impuestos de las corporaciones C están sujetas a la famosa doble tributación. ¿Qué significa esto? Bueno, las ganancias de la empresa se graban primero a nivel corporativo y luego cuando distribuyes estas ganancias a los accionistas, como dividendos, se vuelven a grabar a nivel personal. Esto puede ser una desventaja importante si estás buscando una estructura físicamente más eficiente. En ese caso, ahora pasemos a la Corporación S, también conocida como S-Corp, al igual que la C-Corp ofrece protección de la responsabilidad limitada, lo que significa que tus bienes personales están a salvo. Pero, a diferencia de la C-Corp, las corporaciones C están diseñadas para evitar esa doble imposición. De lo que hablamos anteriormente. En una S-Corp, los ingresos de la empresa pasan directamente a los propietarios o accionistas. Es una entidad de paso. Y se reportan en sus declaraciones de impuestos personales, la 1040. Esto se conoce como impuestos de la entidad de paso, lo que puede ser una gran ventaja si estás buscando evitar impuestos corporativos. Sin embargo, las S-Corp tienen algunas restricciones. Para empezar, están limitadas a un máximo de 100 accionistas. Además, estos accionistas deben ser ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Lo que significa que no puedes tener inversionistas extranjeros. Esta sería una desventaja. Algo a tener en cuenta si planeas expandirte globalmente. También los accionistas de una Corporación S deben ser personas físicas. No otras empresas. Lo que puede limitar la flexibilidad de propiedad si estás buscando socios corporativos. Ahora, un detalle interesante sobre las Corporaciones S es que si eres propietario y empleado de la empresa, debes pagarte una compensación, un salario, y este debe ser razonable. Este salario está sujeto a impuestos sobre la nómina. Pero cualquier ingreso adicional, como recibas, como las distribuciones, no estará sujeto a los impuestos del autoempleo. Esto puede ser una gran estrategia para minimizar los impuestos de la empresa si lo manejas correctamente. Finalmente, hablemos de la LLC o Limited Liability Company. La LLC es una de las estructuras más flexibles y populares entre emprendedores y dueños de negocios pequeños. Al igual que las otras estructuras, ofrece protección de responsabilidad limitada, lo que significa que tus activos personales están protegidos de las deudas de la empresa. Pero lo que hace la LLC, para que ésta sea tan atractiva, es su flexibilidad, tanto en términos de propiedad como en términos de impuestos. Una LLC no tiene restricciones sobre el número de propietarios o miembros, ni sobre su nacionalidad, lo que significa que puedes tener socios internacionales, extranjeros, puede ser corporaciones o como personas, o miembros de la LLC. Esto hace más flexible que la Corporación S. Además, una LLC también tiene opción de elegirse tributar como Corporación o como Corporación S. Por defecto, es tratada como una entidad de paso, lo que significa que los ingresos pasan directamente a los miembros que se reportan en las declaraciones de impuestos personales, al igual que la Corporación S. Pero si prefieres, puedes optar que tu LLC sea grabada como C-Corp o incluso como otra S-Corp. Otro punto a favor de la LLC es la flexibilidad en las distribuciones de las ganancias. En una corporación, las ganancias se distribuyen en proporción al número de acciones que posee cada accionista. Pero en una LLC, los miembros pueden acordar distribuir ganancias de manera diferente. Por ejemplo, podrías tener un socio que invirtió más capital inicialmente y acordar que reciba un porcentaje mayor en las ganancias, incluso si el otro miembro tiene el mismo porcentaje de propiedad. A nivel administrativo, la LLC también es más fácil de gestionar. No tienes que preocuparte por llevar a cabo reuniones formales, de juntas o emitir acciones, lo que reduce la carga burocrática en comparación con las corporaciones. Por eso, una opción muy popular entre los negocios pequeños y medianos que buscan una estructura simple pero eficiente es la LLC. Entonces, después de revisar las características de las corporaciones CE, las corporaciones S y las LLC, ya puedes ir decidiendo cuál es la mejor opción para tu negocio. Recuerda que una sola persona puede ser dueño de una LLC y esta va a tributar como si fuese un negocio por cuenta propia y se reportará en el anexo C. Así que la alternativa es tuya. Puedes escoger entre la corporación, la corporación S, la compañía de responsabilidad limitada de varios dueños que tributa similar a un partnership o la que tiene responsabilidad limitada pero es de un solo dueño y va a tributar como si fuese una entidad de empleo por cuenta propia. La estructura correcta debe tener impacto profundo en tu negocio, desde cómo pagas los impuestos o cómo gestionas el día a día. Eso es lo importante. No olvides darle un me gusta a este video y si tienes un comentario y si tienes alguna pregunta, con mucho gusto te la voy a responder. Escríbeme, dime de dónde me estás escuchando, si es que este video te ha parecido productivo, si tienes un negocio, ¿a qué te dedicas? No olvides suscribirte al canal y buscarnos en el próximo video que va a estar muy interesante. ¡Gracias!